8 horas con 22 minutos amigos y seguimos revisando información este momento desde la capital de la república y vamos a empezar revisando temas relacionados con la pandemia por el COVID-19 y es que el distrito metropolitano de Quito cambió de alerta amarilla a verde según los informes epidemiológicos emitidos en el COE metropolitano y por la Secretaría de Salud es así que se mantiene el uso obligatorio de la mascarilla y el distanciamiento social de acuerdo con la resolución rigen los siguientes aforos en la ciudad y se levanta la suspensión de licencias de actividades económicas de acuerdo con el siguiente criterio y el nivel de alerta atención porque para bares, discotecas, karaoke al interior con un 80% de aforo y con atención en exterior el 90% cines y teatros 100%, auditorios, alojamientos turísticos, salas de eventos, recepciones y banquetes al interior el 95% mientras que al exterior es el 100% los centros comerciales y patios de comida 100% espectáculos públicos en interiores 90% y en exteriores con el 100% los supermercados, mercados, ferias y plataformas municipales con el 100% del aforo agencias bancarias y corporativas 100% de igual forma deberá solicitar el carnet de vacunación físico o digital con el esquema completo previo al ingreso con excepción de los niños y niñas menores a 3 años así que es importante estas nuevas resoluciones que se ha emitido desde el COE de Quito con las nuevas medidas en el tema de aforos así que hay que cumplir pero no se olvide también que hay que continuar con las medidas de bioseguridad como el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y al lugar que usted vaya debe presentar obligatoriamente su carnet de vacunación con las dosis completas ahora vamos a cambiar amigos a otro tema también importante y les comentamos que nuevas refrigeradoras, cocinas, lavadoras y licuadoras se entregaron a familias damnificadas por el aluvión del pasado 31 de enero en Lagasca y la comuna al norte de Quito los electrodomésticos fueron entregados por el municipio de Quito mediante la Secretaría de Inclusión Social del Distrito esta actividad se realizó en el Coliseo del Colegio Juan Montalvo en cumplimiento de los compromisos contemplados dentro del plan de rehabilitación, reactivación y recuperación para apoyar a las familias los kits de línea blanca se entregaron a las familias que fueron registradas técnicamente en las fichas de información levantadas por personal de la Secretaría de Inclusión Social hasta el momento el municipio de Quito ha entregado 87 kits de línea blanca donados por el gobierno de China y canalizados a través del gobierno nacional es importante, siguen llegando las ayudas para las familias damnificadas por este aluvión sin duda las pérdidas humanas no se pueden recuperar pero si se puede aportar también en esto sería muy bueno aquí tenemos una declaración, escuchemos el compromiso de corazón, todo lo que viene es bien recibido porque si quizás no hubieron pérdidas pérdidas humanas, pues materiales si hubo lo que es del carro, toda esa cuestión la casa misma quedó bien destruida es muy bueno, muy bueno que se hagan presente en varias instituciones porque en algo por lo menos nos ayudan a las personas que estamos afectadas psicológicamente como que a uno también no se siente, solo sabe que tiene apoyo, ayuda de la familia y también apoyo de instituciones estamos atendiendo a 23 familias con los kits de línea blanca que ustedes pueden ver y han verificado la entrega cada uno de estos kits contiene refrigerador, lavadora, cocina y una licuadora estamos llegando ya a las 80 familias para recibir estas ayudas y esperamos nosotros en la próxima semana llegar a cubrir a 100 familias amigos seguimos revisando información les contamos que ahora el colectivo Arte Popular y el Museo de la Ciudad invitan a participar de la Feria de Emprendimientos Fiesta Popular que se realizará el sábado 12 y domingo 13 de marzo de 10 a 16 horas en el Hall Rojo del Museo de la Ciudad además el público podrá conocer la exposición temporal caretas desde la fiesta, la sátira y el ritual que se encuentran en sus últimos días de exhibición la entrada tanto a la exposición como a la feria es gratuita en la exposición se encontrarán productos como stickers, esculturas, póster y otros objetos diseñados y producidos de manera artesanal que guardan una relación directa con el tema de la fiesta popular de esta manera se busca resaltar la importancia del trabajo manual y el detalle con que se elaboran estos objetos así que importantes las actividades que se van a realizar durante este fin de semana con esto amigos nosotros nos despedimos pero continúen la sintonía de Telerama excelente viernes